Hola caliopeños, vamos a ver las ofertas de Lidl desde el jueves 9 de febrero hasta el domingo 12 de febrero. En cuanto a la parte de alimentación, van a tener el plátano de Canarias a 1,35 el kilo, la papaya también de Canarias 2,69 el kilo, pepino de origen España 1,29 el kilo, tenemos también la patata de origen nacional 3 kilos por 2,69 y 2 kilos por 2,85. Vemos en pan y bollería la barra tradicional a 43 céntimos si compramos 2 unidades, si la compramos individual son 47 céntimos, la barra de pan de 250 gramos, si compramos 2 unidades sale a 35 céntimos cada una, si no nos sale a 47, baguette comprando 2 unidades 48 céntimos, si no la unidad sale a 56, barra rústica de 5 espigas comprando 2, 63 céntimos, si compramos una sale a 69. Luego tenemos unos flopis especiales de San Valentín, una berlina con forma de corazón a 69 céntimos y mini flopi con glaseado a 49 céntimos. También vemos esta longaniza de cerdo de origen España, sin gluten y sin lactosa, 8 unidades 1,49, cabeza de lomo de cerdo 4,55 el kilo, como vienen 2,5 kilos estará en torno a unos 9 euros o 10, panceta de cerdo de origen España 550 gramos 3,29, chuleta de aguja de cerdo 700 gramos 3,29, también de origen nacional, debajo pechuga de pollo entera de origen España 600 gramos 3,39, a la izquierda tira de costilla de cerdo marinada 1,100 gramos 6,79, con la aplicación Lidl Plus nos sale más económico y además es sin gluten y sin lactosa. En la página siguiente filetes de bacalao empanados 5 filetes 3,19, sepia limpia 450 gramos 5,99, dorada limpia 500 gramos 4,99, palitos de mar de océan sí 450 gramos 2,09, boquerones del cantábrico en aceite de girasol o en aceite de oliva con ajo y perejil 80 gramos 1,79. En la página siguiente tenemos un especial de productos cania y tenemos el caldo de pollo, el litro a 59 céntimos que es sin gluten, también sin gluten caldo de pescado el litro a 85 céntimos, caldo de verduras sin gluten el litro a 75 céntimos y las cremas vegetales sin gluten de cania de calabaza o verduras 500 mililitros 79 céntimos. En la imagen siguiente tenemos ofertas especiales con la aplicación Lidl Plus, vemos el suavizante Dowsy de distintos aromas con un 20% de descuento y los embutidos de la gama colocados a mano de Real Valle, también con un 20% de descuento. Debajo tenemos las Digestive de chocolate de Sonday a 89 céntimos el paquete de 300 gramos y los nuggets de pollo congelados con salsa curry y barbacoa que vienen 12 nuggets 1,99. Vamos a pasar a un especial de Italia, tenemos este queso escamorsa blanco 300 gramos, 2,99, queso parmigiano rellano en escamas 100 gramos 2,49, cuña de queso parmigiano rellano 250 gramos 4,99, tomates secos 100 gramos 1,99, salami de dos variedades cachiatore o brianza 80 gramos 2,49, salami estilo milanés en lonchas 100 gramos 1,79, también vemos tostaditas para bruschetta que tenemos con aceite de oliva en distintos sabores, con aceitunas sabor pizza o romero, viene en 150 gramos 99 céntimos, queso mascarpone y gorgonzola 200 gramos 2,49, queso provolone con orégano en tarro de cerámica para calentar 150 gramos 2,99. Al final de esta página tenemos grisini de romero, cebolla o sésamo, cada paquete contiene 250 gramos y cuesta 1,99. A su derecha queso estrachatela 1,79 y vienen 200 gramos y en la imagen siguiente tenemos pizza o focaccia congelada, la focaccia rellena de queso y la pizza en tres variedades, espárragos y tocino, mozzarella de búfala o cachio caballo y aceitunas, cada uno de ellos 2,99. Debajo pizza al horno congelada, en sabores prosciutto y crema di formaggio, 4 formaggi, diábola, prosciutto y pesto o arabiata, tiene unos 350-400 gramos cada una, tenemos al 50% el segundo envase, el primer envase de pizza al horno va a costar 2,99 y el segundo 1,50. Al final de esta página tenemos pasta en 5 variedades, espinacas, tomate, fusilli, macaroni o arcobaleno 500 gramos 1,69 y tenemos a la derecha espirales o espagueti tricolor de 500 gramos el envase a 1,99. También deciros que con la aplicación Lidl Plus tenemos un 50% en la segunda unidad en todas las pastas secas. En la página siguiente tenemos pasta fresca rellena, tenemos tortellini con calabaza o cassoncelli de carne, 250 gramos 1,65. A la derecha tenemos capelletti con jamón, 250 gramos 1,79. Debajo a la izquierda tagliatelle o bigoli, 250 gramos 1,05. También de 250 gramos medallines de pasta con albahaca y piñones 1,79. Y ñoqui relleno 500 gramos 2,29 y tenemos sabor queso o sabor tomate y mozarella. Al final de esta página tenemos cachillones relleno de tomate o de jamón, 180 gramos y cuesta 1,99 la unidad. Salsa de tomate cherry 330 gramos 1,49 y salsa de pesto fresco 90 gramos 1,19. Tenemos postres italianos, el pack de 2 a 1,79 y tenemos tiramisú de frambuesa, panacota de caramelo, tartufo de chocolate, copa de cappuccino, tiramisú de fresa o tiramisú clásico. Debajo a la izquierda postre tiramisú, esta vez es grande de 500 gramos 3,99. A la derecha yogur cremoso de sabor lima y mascarpone o chocolate y avellanas 150 gramos cada uno 79 céntimos. Al final de la página postres variados de 450 gramos tenemos sabor café, limón, chocolate y tiramisú o extra chatela, 3,49 el envase. Crema de cacao, avellanas y galleta de 380 gramos 2,79, galletas cantuccini, sabor chocolate o almendras 300 gramos 1,79, a la derecha bizcocho 280 gramos 1,79 y lo tenemos de crema de leche o de cacao y crema de avellanas. Debajo tenemos tartaletas que vemos a la derecha en sabor al baricoque o crema de cacao 240 gramos 1,49, a la izquierda tiramisú de 500 gramos 2,99 y al final de esta página tenemos bizcocho relleno de cacao de 350 gramos 2,49. Vamos a la página siguiente tenemos espinacas bolsa de 300 gramos 1,09, arroz ecológico largo o integral 500 gramos 1,39, arroz vegetal de brócoli o de coliflor producto congelado de fresona 400 gramos 1,29, a la derecha ravioli o triangoli de parmigiano rellano o con mozzarella tomate de aceitunas. Vienen 250 gramos y cuesta 2,19. En la página siguiente queso chidas rallado 1,99 viene en 150 gramos, coco rallado de belvaque 250 gramos 1,29, de roncero queso fresco de vaca tradicional 200 gramos 1,29. A la derecha también de roncero queso de burgos mini 0% materia grasa, el pack de 4,99. Al final de esta página tenemos ravioli o lunette de sabor berenjena y mozzarella o 5 quesos 250 gramos 1,49 y también por 1,49 y de 250 gramos tenemos tortellini o ravioli de calabaza y ricota o de queso y espinacas. Vamos al superfinde, tenemos el kiwi de origen nacional el kilo 1,89, pimiento rojo de origen España 1,79 el kilo, mini croissant de mantequilla 10 unidades por 1 euro, burger meat de cerdo y vacuno de origen España 500 gramos 2,79 y a la izquierda con la aplicación Lidl Plus, Spetext extra de Real Valle sin gluten 1,40 la unidad. En la página siguiente tenemos de Real Valle jamón cocido extra sin gluten y sin lactosa en lonchas 250 gramos 1,89, gamas peladas congeladas de Océansi crudas 250 gramos 2,79, salmón ahumado noruego 200 gramos es de Océansi 5,19, atún claro en aceite de girasol el pack de 3 de la marca NYXE 1,85, de Milbona queso blanco tipo feta 250 gramos 1,49, gelatina de Milbona fresa o limón pack de 6,69 centimos, pisto de fresona 570 gramos 1,25, vino blanco turbio de la casa Teluro 1 euro la botella, bebida de solevita con vitaminas A, C y E 1 litro y medio 99 céntimos y vamos a pasar a la sección de bazar. A partir del jueves tenemos un especial de Parkside, tenemos esta lijadora de banda a 44,99, vemos debajo a la izquierda papel para la lijadora a 3,99 el set que vienen 10 unidades, también tenemos la agrapadora eléctrica a 29,99, a la derecha detector térmico por infrarrojos a 19,99, también tenemos este compresor silencioso 124,99, debajo nivel láser de líneas cruzadas 29,99 que tiene dos modos de proyección horizontal y vertical, a la derecha tenemos esta herramienta multifuncional que sirve para cerrar, cortar, raspar y pulir 34,99, en la imagen siguiente foco solar LED que es orientable con sensor de movimiento, hay dos modelos 9,99 la unidad y tiene un alcance de entre 5 y 8 metros, tenemos el punto de luz LED que viene con un soporte magnético y gancho, el pack de 2 a 5,99 y la iluminación auxiliar LED que tiene una base magnética 5,99 la unidad, también tenemos esta regleta con 6 tomas de enchufes 14,99, pilas recargables de AA o AAA, el pack de 4 a 4,49, en la imagen siguiente tenemos un set de brocas a 4,99 y tenemos brocas HSS para piedra o para madera, debajo a la izquierda herramientas diamantadas para cortar vidrio o para pulir 4,99 el set, a la derecha sede brocas especiales a 5,99 el set, tenemos para fresadoras, para madera con avellanador, también multifuncionales escalonadas o frostner para madera, al final de esta página tenemos a la izquierda serruchos en distintas medidas y modelos a 3,99, los tenemos de costilla o de arco, a la derecha remachadora con accesorios que viene con 4 brocas HSS, 60 remaches ciegos y el estuche 8,99 el set, también en la página siguiente vemos este set de alicates de corte oblicuo, punta redonda curva, universal o de pinza redonda, 6,99 el set, debajo a la izquierda sede herramientas 24,99, incluye un alicate de corte oblicuo, 1 de punta, 1 llave inglesa regulable, 5 destornilladores de precisión, un nivel con burbuja, un martillo de cerrajero, un cúter con cuchilla, un mango de destornillador portapuntas, 10 puntas y una cinta métrica, todo viene en esa bolsa 24,99, a la derecha sede destornilladores a 9,99 de acero al cronobianadio, hay 4 de estrella, 3 planos, 6 de precisión, 17 puntas y un mango magnético encajable, más hacia abajo deciros que tenemos a la derecha sede herramientas de precisión con 64 puntas, 6 llaves de vaso mini, un adaptador para puntas, un mango de aluminio para puntas y un alargador flexible, viene todo en un estuche con cierre magnético, 14,99, a la izquierda juego de llaves de vaso de acero al cronobianadio, incluye 24 unidades de distintas medidas, 21,99, a la derecha sede de llaves de boca de estrella con carraca integrada, de distintas medidas, 5 unidades, 11,99, también vemos este set de puntas que tenemos para distintos tipos, hay varios sets a 8,99, a la derecha sede de bridas para cables, vienen 251 unidades, 2,99, debajo surtido de embrillas, arandelas, tuercas que tenemos en distintos modelos, 3,99 la caja, a la izquierda panel de herramientas, son 3 paneles combinables, cada panel mide 49 centímetros por 30 y cuesta 9,99 el set, a la derecha accesorios de corte y lijado, tenemos distintos modelos y piezas a 3,99, al final de esta página a la izquierda organizador encajable, con bloqueo lateral, las cajas se pueden utilizar juntas o por separado, 14,99, cada caja mide 31 centímetros y medio por 22 y medio por 19,8, y a la derecha herramientas de cantería, punzones y botadores, el set a 7,99, en la página siguiente tenemos pistola para cartuchos de 300 o 310 mililitros, incluye dos espátulas para juntas planas y redondeadas, 7,99, debajo a la izquierda protectores de fieltro de distintos modelos y tamaños, vienen 275 unidades, 6,99, a la derecha adhesivo reparador instantáneo de Patex de distintos tipos, 1,99 el envase, debajo clavos adhesivos, viene un set con distintos modelos, 4,99 y es de la marca Tessa, y al final de esta página tenemos sede reparación de baldosas y suelos, para también suelos laminados y parqué, 11,99 viene un fundidor, 11 ceras de color, una esponja lijadora, un paño de limpieza, una espátula con función de raspado y una espátula con curva, también viene una rasqueta y dos pilas, a la derecha de la marca Tessa, cintas adhesivas de pintor o cintas de precisión, cada una de ellas cuesta 5,99. En la página siguiente tenemos set de brochas de fibra sintética, en distintos modelos y tamaños, porque tenemos para disolventes, para barnices, para lacas, 2,49 el set, a la derecha protectores para puertas y ventanas de fieltro o set de cuñas, vienen varios modelos y varios productos en cada set, 1,99, debajo lápiz corrector para madera o blanqueador de juntas, a 1,99, a la izquierda guantes de trabajo que son de látex, tallas de la M a la doble XL, 3,99 el par, a la derecha masilla de reparación para madera o de color blanco, 1,99 el envase, de 3M cinta adhesiva de reparación, tenemos aislante blanca para sellar tuberías, para montaje interiores o montaje exteriores, cada cinta viene por 1,99. Y luego pasamos a un especial de disfraces para los peques de la casa, tenemos de 2 a 10 años varios modelos, es con cierre autoadherente en la espalda y como veis tenemos pues de Wonder Woman, de Batman, de Superman, de Batgirl y de Joker. Debajo a la izquierda se de accesorios para cabello, de Frozen o de LOL, tenemos diadema y trenza a 3,49 el set, a la derecha lámpara LED de fibra de vidrio, con varios colores y una autonomía de 30 horas, con cambios de color con puntos de luz, mide 34 centímetros de alto, 4,99. Debajo lámpara LED para fiestas, con 2 LED y lentes de colores, o bola de espejos con 3 LED con efectos luminosos. Tiene un diámetro de 12 centímetros y cuesta 4,99. Pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os veo en el próximo vídeo, ¡chao!